Hoy compartimos la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista en Lucas 1, 57, 66 y después al verso 80. La palabra de Dios nos convoca para poner la mirada en este, el último de los profetas del Antiguo Testamento, el primero de los profetas del Nuevo Testamento. El profeta es la boca de Dios, el que habla en nombre de Dios. Por eso Juan va a decir, yo soy una voz que grita en el desierto, no soy la palabra, yo no soy digno de a la palabra, de desatarle la correa de sus sandalias, es decir, yo soy en todo caso uno que prepara el camino a la llegada de aquel que viene a hacer nuevas todas las cosas. Es interesante la figura de Juan en el desierto, austera, sencilla, pobre, pero contundente, cierta, veraz, y armando caminos donde no hay caminos. Se parece mucho al estado de situación en la que nosotros estamos ahora y el momento que estamos atravesando. Un momento ciertamente de desierto, donde se han perdido las referencias, donde los caminos se nos han desdibujado y donde pareciera no encontramos lo que buscamos y queremos hallar. Juan nos enseña cómo permanecer transitando en austeridad y movido por el fuego de Dios que nos habita por dentro en tiempos de desierto, a la espera de tiempos de oasis y de encuentro. Que Juan el Bautista nos sostenga con su testimonio en estos tiempos de desiertos nuestros. Que tengas una muy buena jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!